¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando? ¿A vos, Susi? Madurada dice la escuela y después está gritando como el franco ahí Madurada dice todo el mundo grita, qué bueno gritar Madurada dice que estás loca No, y gritan los locos y gritan mamá Los locos gritan y vos estás acá abajo y se escucha como nos caga palo a la hija y las grita ahí O las hijas a ella parece O me parece que las hijas las cagan a palo a ella Después va y sale con un viejo Me parece que está bueno encontrar eso en el cumpleaños a una nena Joder, está genial Es un millero de mierda Uy, yo tenía que ir a hacer algo Uy, yo tenía que ir a hacer algo ¿Qué me parece que estaba en el cumpleaños? ¿Qué me parece que me parece que está en la línea? Yo, yo, yo tenía que ir a trabajar